Bueno chavales, estamos aquí de vuelta con Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask La última vez Eeeh Hicimos a ellos Y hoy vamos a ayudar a Kremia, su hermana He tenido un problema con el emulador Bueno, con el emulador, no con el ordenador directamente Y es que he tenido pantalla azul de la muerte Así que he tenido que volver a hacerlo de ellos Pero bueno Al menos No tengo que hacer tanta cosa, así que A ver Amanecer del segundo día Quedan 48 horas Vamos a ralentizar el tiempo Pero primero Por supuesto Hasta la noche del segundo día Te absorben los relojes Te absorben los relojes No he hecho el segundo día Quedan 36 horas Y ahí está Kremia Canción del tiempo invertida Vale ya Eeeh Hablamos con ella Buenas tardes Voy a la ciudad a repartir la leche ¿Quieres montar? Sí Esto es genial Esta tarde iba a estar algo sola Gracias por la compañía Supongo que ha pasado bastante tiempo Desde que murió mi padre Intento cuidar del rancho Pero las cosas son muy inestables Las vacas siempre parecen aburridas y asustadas Y estoy encontrando botellas rotas por todas partes No sé quién lo hace Mi hermana Romani también ha estado preocupada Está practicando con un arco Dice que es para detener a los fantasmas Dime ¿Qué dice la gente de la ciudad sobre la luna? Está más grande que antes, ¿no? Y con una cara terrorífica Que, no sé, la luna no suele tener una cara así Que yo sepa En la ciudad tengo una amiga Su nombre es Anju Anju Pasado mañana se casa Me gustaría saber si esa cosa va a caer Que, el camino Chico, te he preparado tu arco Primero el camino lácteo estaba bloqueado por un pedrusco Y ahora Tenemos que tomar este desvío A través de este lugar tan feo ¿Estás listo, chico? Voy a intentar pasar por aquí tan rápido como pueda Si algún perseguidor viene por detrás Hazle huir con tus flechas Deben querer mi cargamento de botellas de leche ¿Lo has entendido? Gracias, confío en ti Si logramos pasar por aquí Te lo agradeceré mucho ¡Túrú tú 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 Malditos hermanos Gorman Uff bien 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 el señor Barton estaba muy contento de recibir su primera entrega en bastante tiempo gracias fuiste muy simpático no es mucho pero acepta mi agradecimiento obtienes la careta de román y ponte la concep para mostrar que eres socio del exclusivo bar lácteo al hacer una buena obra un niño se convierte en adulto esta careta se entrega únicamente a un limitado número de clientes adultos es una prueba de ser socios ahora entonces ahora somos link adulto ya no me gusta ahora puedo asegurar que eres un adulto protegiste la leche del rancho ha sido añadido a tu cuaderno ¿dónde está el boobihug? han quitado el boobihug ¿eh? no sé a ver para conseguir el boobihug hay que volver a hacerlo pero cuando ya tenemos la máscara pues retroceder en el tiempo no ahora pero en un futuro retroceder en el tiempo solo para conseguir el boobihug ¿por qué? porque vale la pena de acuerdo y ya está ¿no? o sea ¿ahora qué tenemos que hacer? voy a mirar bueno pues no tenemos mucho más que hacer ¿vale? así que lo que vamos a hacer básicamente va a ser ganar la lotería del próximo día o sea del día 3 y retroceder en el tiempo y continuaremos con la trama ¿yo qué voy a hacer? ah sí la lotería joder mirad que tengo mala memoria ¿eh? aquí a hablar ah es verdad tenemos que volver por la mañana vale veamos ¿continuas hasta el amanecer del día final? sí amanecer del día final quedan 24 horas ajá quiero la oportunidad de comprar mis sueños vale de acuerdo bla 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 ahora voy a volver por la noche o sea voy a hacer de noche y voy a volver y tendremos unas rupias has tocado la canción del doble tiempo del doble tiempo noche del día final quedan 12 horas por cierto ¿vosotros habéis visto alguna vez como se me ha acabado el tiempo? creo que no lo he enseñado en torles play ¿verdad? lo que pasa cuando se acaba el tiempo mola un montón número de ganadores y he ganado ala para mí las rupias obtienes una rupia púrpura para mí deberían dar más rupias sinceramente aunque bueno no sé 100 por ejemplo na sí sí es una lotería al fin y al cabo bueno pero al fin y al cabo te vas a saber los resultados siempre así que depositar rupias bla 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 sí voy a hacer un depósito uy que oh ay no me paso vale bien ya casi tengo 2000 rupias pues ahora retrocedamos el tiempo guarda si regresas al amanecerte el primer día sí amanecer del primer día quedan 72 horas tenemos que ir al océano pum 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 vale lo primero lo primerete primerísimo primerazo es voy a hacer las rupias las de siempre a la par que hago lo de la lágrima de la luna así que ahora os veo viento lo primerito lo de siempre eh lo primerito es esto todos lo sabemos canción del tiempo invertida quiere garantizar el actual paso del tiempo sí ahora sí voy a por las rupias y la lágrima de la luna obtienes una rupia plateada obtienes una rupia plateada eso son 100 rupias estás muy feliz se volve a decirlo ya tengo la lágrima de la luna ahora conseguimos las escrituras obtienes las escrituras de propiedad ahora vamos a por la del pantano obtienes la escritura del pantano obtienes la escritura de la montaña vale ahora que tenemos las escrituras voy a depositar dinero porque tengo muchas rupias aún así voy a guardarme un poquito para adentro para el mapa voy a guardar 170 y me voy a dar 30 vale de acuerdo ahora sí que sí continuemos con el juego tenemos que ir a la campaña de Hyrule no espera esta no es la campaña de Hyrule es la de Termina la cual mola es más la cual mola es más la cual mola más jue 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 a mí me gusta más Termina que Hyrule que queréis que os diga aunque bueno es que Hyrule hay tantos hay muchos Hyrule buenísimos pero Termina me encanta le tengo mucho apegado a Termina de acuerdo alto ahí buscas algo por el cañón hay muchos peligros fuera de los muros de la ciudad así que no puedo dejar que un niño como tú una espada me dice disculpa señor me equivoqué al tratarle como un crío el cañón de la torre de piedra está por este camino tenga cuidado no, no irá a la torre de piedra aún no puedo bueno, a ver bueno, creo que no puedo pero sería un suicidio bueno, no bueno, que no puedo suicidio no sería pero no puedo básicamente porque además tengo un montón de corazones vale, vamos por aquí porque tenemos que ir por el oeste vamos por aquí porque vamos al océano campo de Termina la canción de Pona ven, Eponita ¡ah! ¡ajá! ahora sí podemos ir a la gran bahía cosa que antes no podíamos porque no teníamos a Epona aún así os voy a enseñar rápidamente un pack de Speedrunner costa de la gran bahía de acuerdo pero antes de continuar baja link ah, no no puedo enseñaroslo no tengo bombas ya os lo enseñaré si me acuerdo y si no pues nada tampoco es imprescindible a ver, Epona te vamos a aparcar aquí porque aquí has finalizado tu trabajo costa de la gran bahía cuidado con los liver las peligrosas formas de vida submarinas y esto es la gran bahía en el próximo episodio la exploraremos hasta la próxima